Estamos de regreso y agradezco sus comentarios que han estado llegándonos ya, César Cueva y Elena Salinas te mandan a saludar, dicen que estás haciendo un buen trabajo al frente del Partido Acción Nacional. A ver, el enciado Piña, que es fiel cada semana aquí, se une con nosotros, dice, por favor ya dejen de estar criticando al río o a cualquier otro partido diciendo que son malos, mentirosos, cuando ellos estaban en el poder hacían lo mismo, dice, en el caso de Acción Nacional. Dice que mejor se pongan a trabajar por la gente. Mariana Aguilar dice que te mandan un saludo y que si le mandas un saludo, dice, porque te lo haces muy guapo. Mariana, un saludo hasta tu casa y hasta tu familia. Gracias. Pregunta una persona vía Twitter que si es cierto, ¿quién es Jaime Díaz Brandilatú? Jaime, es diputado local del distrito. Y si es cierto que está bajo proceso judicial, pregunta. No, no tengo de momento conocimiento que tenga un proceso, es exalcalde de Unión de Tula y diputado local de mayoría por el distrito. ¿Sabes lo que tiene nada más son cargos en su cuenta pública por algunos millones de pesos? Sí, sí, tiene algunos cargos que por supuesto… Pero en cuestión penal yo tampoco sé que tenga. Bertalenticia Espinosa de Tepa te hace una pregunta que ahorita te la paso, ahorita te la hago para entrarle al tema. Y un saludo a Francisco Sierra y al Bugu, meseros extraordinarios, meseros de la estancia gaucha. Un saludo y gracias por estar fieles también cada semana a vernos. Miguel, vamos platicando del futuro de Acción Nacional en Jalisco rumbo al 2015. Ya no nos metamos a los temas nacionales porque eso ya es mucho complicarte la vida. Mira, dice Enrique Alfaro que el 2015 la elección será entre PRI y el movimiento que le encabeza. ¿Quién dice? Enrique Alfaro. ¿Lo ubicas? ¿Te suena? Enrique Alfaro. Si trato de ubicarlo, vi una nota creo que de Julio, alguno de ustedes. Mira, es alguien que por supuesto ha dicho que no le gusta la vida de los partidos políticos y sale a hablar a nombre de un partido político donde hay un dirigente. Yo creo que esa es la labor del dirigente del partido de Movimiento Ciudadano, dar por supuesto la cara en esos temas fundamentales. Este país no tiene razón de ser ya los caudillos. Yo respeto pues la opinión de Enrique. El PAN estará trabajando en este momento por consolidar por supuesto sus estructuras, por consolidar a nuestra militancia, por preparar a nuestros gobiernos, por dar un mejor rostro en esos municipios, por tener una representación activa en los 123 municipios donde tenemos regidores. Y a través de eso realizar una agenda que nos permita estar cercanos a los ciudadanos y volvernos a ganar su confianza. Los temas del 2015 los vamos a construir por supuesto desde adentro del partido. Yo entiendo pues su postura quiere de alguna manera ser nota, como lo ha hecho por supuesto en las últimas semanas o en los últimos meses. Yo creo que hay que ser serios, ¿no? Digo, hay momentos electorales y tiempos y pues es válido pues su comentario, en que creo que eso le toca al presidente de Movimiento Ciudadano. Él dice que no le gustan los partidos políticos, en que ha atravesado por todos los partidos políticos para aprovecharse de las coyunturas y de los partidos políticos para acceder a los cargos públicos. Hoy sabe que el PAN por supuesto es una fuerza política que dará la batalla y estará presente en el 2015. Trata pues de dar nota y así lo entiendo y así lo tomo. ¿Tú crees que Acción Nacional regresará como oposición por sus días de gloria para ser el contrincante serio del PRI, que es quien está en el gobierno? El PAN no se ha ido, el PAN tiene una historia de más de 70 años. Tiene gobiernos que han dado resultados, tiene experiencia que se ha adquirido en estos 18 años de gobierno estatal y en estos 12 años de gobierno federal. Yo creo que el PAN se entiende el mensaje de los ciudadanos, porque hemos visto cómo han regresado partidos políticos, ya lo comentamos, que dicen haber entendido el mensaje de los ciudadanos y hoy están cometiendo una serie de tropelías y despilfarros y tenemos claros ejemplos en Jalisco, en los ayuntamientos y en el gobierno del estado ya nos han dado muestritas de que no se han olvidado y de que quieren regresar al pasado. El PAN tiene el reto de recobrar esa identidad y ese prestigio, de lavarnos, por supuesto, la cara de manera seria, de manera responsable y generar condiciones dentro del partido para fortalecer a nuestra institución. ¿No será que el tiempo se los vaya a comer y cuando se den cuenta ustedes el tiempo ya pasó, ya tendrían las elecciones al cuarto para los 12? El PAN no puede pensar solamente en procesos electorales, el PAN va más allá de los procesos electorales, el PAN va más allá de una victoria o de una derrota electoral. Nunca pierdes para siempre y nunca ganas para siempre. Si queremos ser un partido serio, que entienda lo que pasó en el pasado proceso electoral, hoy tenemos un estado plural, un estado democrático, que ha sido parte de lo que ha hecho el PAN y ha luchado muchos años, instituciones sólidas, democráticas, instituciones que le den certidumbre a los ciudadanos. Ese mensaje lo debemos de llevar a cabo al interior del partido. El tiempo que nos tarde, esperemos que sea lo más pronto posible, pero no podemos engañarnos, no podemos, Julio, engañarnos a nosotros mismos. No queremos engañar a los ciudadanos, queremos tener una propuesta seria, un partido fuerte, hemos mandado mensajes al gobierno de que queremos trabajar. Hemos mandado mensajes a los ciudadanos que queremos reencontrarnos, que queremos trabajar con ellos, que queremos abanderar sus causas sociales. Y el tiempo que nos lleve, por supuesto, a hacerlo, esperemos que sea lo más pronto posible y en esto estamos trabajando, en esto estamos invitando a los líderes del partido, en esto estamos invitando a los líderes sociales para tener claridad. Tenemos un rumbo, un rumbo que nos da nuestra historia y que nos da nuestros principios. Ahora hay que trabajar. Hoy nos toca dar un paso adelante y poner ejemplos de que queremos hacer las cosas y que cambiamos, no que simulamos como lo está haciendo el PRI en este estado, como lo está haciendo el PRI en otros estados y como lo han hecho otras fuerzas políticas en otras partes del mundo. Miguel, dos preguntas sobre este mismo tema. Obviamente un partido que ha estado 18 o 11 en el gobierno empieza a tener un fenómeno muy claro que es tener muchos capitanes y muchos generales y poca tropa, que quiere realmente volver a hacer la chamba en la calle y en las colonias y en los barrios y en los pueblos. Y por otro lado, esa es una pregunta, o sea, ¿habrá las condiciones para que buena parte del panismo se vaya otra vez a la calle a hacer talacha? Y la otra es, ¿tendrá el pan esas caras limpias, esas figuras que puedan recuperar la confianza de la gente como candidatos? Miren, la primera pregunta, el pan está haciendo todo un esfuerzo y todo un ejercicio para darle la oportunidad a los espacios a los panistas, de veras a los panistas que quieren salir a las calles. Por supuesto que perdimos esa sencillez. Si hoy no tenemos generosidad para decir hoy le tengo que dar el pan como el pan me ha dado a mí, si todos pretendemos y queremos ser generales, si pocos quieren ir a la calle, si pocos quieren dar la cara, si pocos quieren ir a entregar volantes. Entonces, yo me recuerdo hace unos años, hace 10 años, ya empezábamos con una serie de problemas, recuerdo que un compañero panista me decía, yo ya no estoy para repartir volantes en la calle, yo ya no estoy para tocar puertas, yo ya estoy para otras grandes cosas. Eso fue lo que nos perdió, eso fue lo que nos mató, nos ganó la soberbia, nos ganó la indiferencia, nos ganó el no sentir lo que la gente quería de nosotros. Pareciera que perdimos esa sensibilidad. Si logramos recuperar esa sencillez, esa generosidad y le damos a cada quien su lugar, aquellos que han tenido mucha experiencia en el partido, que vengan a darla, aquel que quiera aportar pensamiento, aquel que quiera aportar análisis, doctrina, que lo aporte, aquel que quiera ir a las calles a colgar gallardetes, a hundear las banderas, entregar un volante que lo haga, aquí hay espacio para todos. Lo que no se vale es decir que lo que hacen del frente está mal hecho y que lo que yo hago está bien hecho. Todas las actividades de pensamiento y de propaganda son bienvenidas en el partido, así lo decía Don Éfara, a esos orígenes tenemos que volver. Y yo creo que sí tenemos panistas, por supuesto, que puedan dar esa nueva imagen, esa imagen, por supuesto, que durante muchos años nosotros le apostamos a la honestidad, a los valores, a los principios ciudadanos elementales de la generosidad, del trabajo. Todo eso yo creo que el pan lo tiene en sus raíces, lo tiene en su ADN, simplemente hay que sacudirnos, por supuesto, esa modorra, esos malos momentos que ha tenido el partido, hay que tenerlos presentes para no olvidarlos. Y yo creo que sí tenemos buenos panistas, somos un partido de ciudadanos, hoy el partido tiene que estar abierto para que ingresen ciudadanos de buena voluntad, así nació el pan. Yo creo que dentro del pan hay panistas, ciudadanos, hombres y mujeres limpios, y hay que abrirnos a los ciudadanos para que también ingrese, para que sean los candidatos. Así es, hay panistas en este momento que reafiliaron su militancia, sanos, decentes, con la cara limpia que pueden ser nuestros candidatos. Hay que tener mucho cuidado en los procesos de selección, pero también hay que cerrarlos al partido, hay que ir a los ciudadanos, hay que ir a la sociedad a invitarlos a que ingresen al partido. Hemos tenido muchos candidatos de la sociedad, maquilló, alguien que abrió, por supuesto, un gran boquete a la democracia, después de un gran esfuerzo de muchos ciudadanos desde el 39. Si sabemos combinar, por supuesto, ese esfuerzo ciudadano y esos valores y esos jóvenes que vienen impulsando, o también aquellos no tan jóvenes que han trabajado muchos años en el pan, están ahí arrinconados, que no se les da la oportunidad, hay que ver cómo metemos ese equilibrio. Ese va a ser el principal leto del pan, genera ese equilibrio con la historia, con la identidad, con el empuje de los jóvenes y con la sociedad. Si sabemos ser eficientes, si sabemos dar pasos contundentes, seguramente vamos a tener condiciones en el 2015. Pero no queremos ganar, Gilberto y Julio, gobiernos por ganar, no se trata de ganar el gobierno simplemente por tener el poder, se trata de ganar un gobierno para dar resultados y ese será el fin y el objetivo del partido. Miguel, como siempre el problema de la televisión, de los medios electrónicos, es el tiempo, se nos fue el tiempo, nomás te quisiera hacer una última pregunta, así muy breve, ¿solos o con alianzas para el 2015? Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es fortalecer al partido y llegar al momento de analizar, por supuesto, las alianzas como lo hemos hecho a nivel nacional. Nosotros no estamos cerrados, pero lo que estoy cierto es que primero tengo que fortalecer a mi partido, a mis cuadros, a mis estructuras y generar candidatos confiables. Después, eso me dará la posibilidad de sentarme en una mesa de negociación. No es lo mismo llegar con un partido fuerte, con un partido renovado, con identidad, con principios, a una mesa de negociación, a llegar con un partido dividido, con poca creabilidad, con poca identidad, débil. Yo quiero llegar a un proceso electoral con una institución fuerte y si hay que ir a alianzas, las habremos discutir. Lo importante en este momento es que el panismo crea en el panismo, que los ciudadanos crean en nosotros. Si fortalezco a mi partido, si fortalezco a mis gobiernos, ya veremos qué hacemos en el 2015 si vamos solos con alianzas. No estamos cerrados, tenemos que estar claros y generosos. Muy breve, muy breve. Tú dices que el pan tiene que cambiar para regresar al poder. Le decíamos hace un momento, el PRI no cambió para regresar al poder. El PRI sigue siendo el mismo de cuando era gobierno y hoy está nuevamente en el gobierno. Así es, de manera muy breve. Ese es nuestro principal reto. Nosotros debemos entender de manera clara regresar a nuestra identidad, a nuestros orígenes, regresar con los ciudadanos para no simular. El PRI hoy simula a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Ese es nuestro reto y seremos una oposición responsable y nos vamos a ganar la confianza de los ciudadanos con hechos. Miguel, pues muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas respecto de lo que pasa con Acción Nacional en Jalisco y bueno, estaremos en comunicación para seguir analizando qué pasa con el rumbo de Jalisco y el Partido de Acción Nacional. Gracias, Gilberto. Julio, un saludo a todos los auditorios. Usted no le cambia, enseguida regresamos con recomendaciones de cómo aprovechar su tiempo libre y otras cosas interesantes. Marcatextos presentó Marcatextos presentó Marcatextos presentó Marcatextos presentó Marcatextos presentó Marcatextos presentó Ahacatextos presentó Música Unaomma Una